ven a los ejemplares de la quinta carrera bajando de la veterinaria observen el cordillo número 4 que va a participar aquí en la quinta tiene el número 7 ejemplar de gran tamaño este número 7 buena conformación física y aquí viene el número 5 One Far Right del ejemplar que nos gusta muy bien en la semana, muy bien trabajado el caballo lusa recuperado totalmente sus lesiones de las manos y al fondo todavía la pizarra de lo que pagó la Yewa Mermelay 3.40 observen aquí vamos a enfocarnos en One Far Right el número 5 que participará aquí en la quinta carrera vean aquí su conformación física atlética aquí estamos en vivo y directo desde el sitio de los acontecimientos